TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. El Día del Niño en todo el país ha sido una fecha importante en la localidad de La Venilla. La directora, docentes y asistentes de la educación de la escuela La Venilla en la comuna de San Vicente de Tabataba se han esforzado para hacer llegar a cada uno de sus alumnos un significativo presente como incentivo y de reconocimiento a cada una de estas familias a través de sus hijos por el apoyo demostrado en tiempos de pandemia y clases remotas. Asimismo, como una manera de invitarles a seguir comprometidos con el trabajo conjunto por el bien de sus estudiantes y sus aprendizajes. Es por ello que hemos querido llegar a cada uno de nuestros alumnos con un pequeño regalo. Con frío o calor, quisimos estar presentes y decirles, con todo el cariño, les deseamos muchas felicidades en el Día del Niño. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.